El primer suceso de sangre se presentó en la calle 38 con ocho bis del Café Madrid. Una señora de 72 años fue víctima de una bala perdida mientras estaba sentada en la entrada de su casa. Como el cuento de la señora, mire, una bala perdida. Al hijo de la señora novia y el nieto de la abuelita. La muerte de la mujer de la tercera edad habría ocurrido en medio de una persecución a su nieto. Cada ocho días bala, corría, bala para allí, bala para acá, entonces no le da miedo salir. Un segundo caso se presentó en esta calle del barrio Bavaria 2. Dos. Cuatro disparos acabaron con la vida de Efraín Ramírez, celador de un parqueadero. Patrón, dígame una cosa, ¿verdad que mataron a un Efraín? Y yo, no, pero yo hablé ayer tarde con él. Dijo, no, dice que lo mataron anoche. Entonces yo llamé al celular de él y estaba apagado. Entonces llamé a la casa y me contestó el hijo, yo, sí, Yolanda, mataron a mi papá anoche. Familiares de la víctima aún no entienden qué pudo pasar, pero conocen con certeza que los responsables del crimen fueron dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Él tenía el parqueadero, así en la carretera, él se sentaba y colocaba una sillita y sentaba, y los carros los parqueaban así, colocaban los carros ahí, y ahí él los cuidaba. Efraín Ramírez era padre de familia, llevaba varios años en el oficio de la vigilancia. Ayer tarde hablé con él, yo trabajo en Centro Abastos, soy bodeguera en Centro Abastos, y exclusivamente ayer estaba cumpliendo años mi hermano, hoy estaba cumpliendo años mi hermano, y ayer le iban a celebrar el cumpleaños y lo llamé y le dije, hola viejito, ¿dónde está? Yo siempre le decía, viejito, hola vieja. Me dijo, aquí en la casa mija estoy comprando una carne porque viene un sobrino que va a comprar una casa aquí al lado de mi casa y voy a hacerle un asado a mi sobrino. Mientras las autoridades investigan el caso, también reportaron la muerte de un hombre que se colgó de un cable de la parabólica al interior de una vivienda en el norte de la ciudad. La Sijín hizo el levantamiento del cadáver.